¿Por qué la loción Maevans es el producto que más se vende contra la caída del cabello? ¿Es la que más se vende porque somos muy simpáticos? ¿Es la que más se vende porque presentamos modelos bellísimos? ¿O será porque la loción Maevans sí funciona? Esa loción Maevans, si no la usa, no funciona.